Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida. No olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Como utilizar aceite de oliva, de coco, pepino, huevo y mas. Para reducir la aparición de arrugas, eliminar manchas y poner tu rostro hermoso. El aceite de coco se puede utilizar en combinación con muchos otros ingredientes naturales que mantienen la piel sana, firme y suave. Prueba todos los métodos siguientes hasta que encuentres el que funciona mejor para ti. Recuerda que debe utilizar aceite de coco orgánico sin procesar en los siguientes remedios. 1. Aceite de coco. El aceite de coco por si solo es un excelente remedio para las arrugas. Antes de dormir cada noche, simplemente masajea el aceite de coco orgánico en la piel arrugada hasta que se absorba completamente. Deja actuar durante toda la noche. Aplica diariamente. Para obtener un beneficio añadido, consume 3 cucharadas de aceite de coco orgánico cada día para proporcionar a tu cuerpo con los nutrientes que necesitas para mantener la piel sana. 2. Aceite de coco con clara de huevo y leche. La leche hidrata la piel mientras que la clara de huevo la aprieta para evitar la flacidez y las arrugas. En un tazón, mezcla una cucharadita de aceite de coco orgánico y miel, una clara de huevo y una cucharada de leche. Utiliza las puntas de los dedos para masajear la mezcla en la piel. Deja actuar 30 minutos, luego enjuaga con agua tibia y seca. Repite por lo menos 3 veces a la semana. Puedes mezclar aceite de coco y clara de huevo para deshacerte de la flacidez de la piel alrededor de la boca. 3. Baño con aceite de coco. Esto funciona bien para las arrugas en el cuerpo. Masajea la piel con aceite de coco virgen hasta su completa absorción. Deja actuar 30-45 minutos. Date un baño. Repite con regularidad. O, aplica aceite de coco en la piel húmeda después del baño. Masajea suavemente y lava con agua sin jabón y seca. Repite diariamente para reducir la aparición de arrugas. 4. Aceite de coco, aceite de oliva y manteca de karité. El aceite de oliva hidrata y nutre la piel mientras que la mantequilla de karité restaura la elasticidad. En una cacerola, derrite una cucharadita de aceite orgánico de coco, aceite de oliva extra virgen, aceite de almendras y una cucharada de manteca de karité a fuego lento, revolviendo hasta que se mezcle. Deja enfriar a temperatura tangible y utiliza los dedos para masajear en la piel hasta que se absorba. Deja actuar 30 minutos o durante la noche, luego enjuaga con agua tibia y seca. Repite dos veces al día, es decir una vez por la mañana y otra por la noche antes de ir a la cama. 5. Aceite de coco con aceite de vitamina E. El aceite de vitamina E ayuda a curar la piel dañada mientras que apoya el crecimiento de nuevas células sanas de la piel. En una cacerola, a fuego lento, derrite una cucharada de aceite de coco orgánico y dos cápsulas de aceite de vitamina E, revolviendo hasta que se mezclen. Deja enfriar a temperatura ambiente y USE a los dedos para masajear en la piel. Deja actuar 15 minutos, luego enjuaga con agua tibia y seca. Para obtener un beneficio añadido, incluye media cucharadita de aceite de lavanda. Repite con regularidad. 6. Aceite de coco, avena y yogur. La avena exfolia la piel para eliminar las células muertas y otras toxinas, mientras que el yogur mata a las bacterias que obstruyen los poros y causan manchas. En una licuadora, mezcla una y media cucharadas de aceite de coco orgánico, media taza de avena sin azúcar, 6 onzas de yogur griego normal, y dos cucharadas de miel cruda hasta que quede suave. Avena para eliminar arrugas. Utiliza los dedos para aplicar sobre la piel y deja actuar 15 minutos o hasta que se seque. Enjuaga con agua tibia y seca. Repite una vez a la semana. 7. Aceite de coco, pepino, y aloe vera. El pepino y aloe vera proporcionan nutrientes que la piel necesita para mantener la humedad y elasticidad. Guión en una licuadora, mezcla media taza de aceite de coco orgánico, media taza de gel orgánico de aloe vera, y un pepino picado pelado hasta que esté suave. Guión utiliza los dedos para masajear en la piel hasta su completa absorción. Guión refrigera la mezcla sobrante y utiliza dos veces al día. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Tus amigos.